vale yo no sé por qué estaba con 3,14 24, 3,14 15, 92, etc 3 14 vale 3,14 entonces sería 31 14,15 14 3,14 41 3,14 15 15,92 59 3,14 15,9 pues tampoco aproximado a ver si es 3,14 16 vamos a probar 3 14 joder joder 3,14 14 15 90 3,14 15 92 59 voy a poner 60 a ver pues le pueden dar por el culo inventar vamos a volver a echar un ojo código de seguridad código de seguridad número aproximado de pi ya lo estoy poniendo coño seguramente lo he puesto mal 3,14 15 92 voy a volver a echar un ojo a ver a ver a ver a ver Vale Mira, lo he mirado por internet Es 314 Pues entonces no es 314 Vaya por Dios Vale, me lo llevo Me lo llevo Mira esto que viene Y a lo que estábamos Estábamos con esta mierda Que no sé No sé cómo acceder Sinceramente Subimos aquí Lo estoy dejando Algo por aquí Bueno, se puede acceder ahí No se veía de noche No se veía de noche Yo puedo hacer así Vale, no se veía de noche Vamos a abrir esto Mira tú que bien Una sierra Azul Y algo por aquí Por aquí no es Tampoco Entonces ¿Dónde cojones Es el Si no puedo abrir Las puertas No puedo abrir Las putas puertas Esto está cerrado Está cerrado Por los dos lados No hay hueco Para bajar Esto no se puede romper Cerrado desde dentro El otro está cerrado Desde dentro Arranca la subestación Ya está arrancada Cojones Desde fuera De manera ¿No mire Yo tengo que ir Fuera Calcoming ¿También Para calcular No Lo Lo ¡Suscríbete al canal! 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 Tirolinas Airbags Prefiero las trampas eléctricas Sinceramente Aquí no me da gana Solo me dan Rapalladas para Le voy a dar los pacificadores Rowe, está todo reactivo Rowe, ¿me recibes? Recibes, todo brilla Parece que hubiéramos puesto un arco ¿Está todo el mundo bien? Sí, los chicos están adentrando más en el edificio La zona estará asegurada pronto Mueve el culo para acá Es hora de ponerse a escalar Vale Vamos a continuar un poquillo más La entrada está... Me atacan Me atacan Me atacan Estoy en el suelo Quieto, quieto, quieto Vamos a pasar Por donde se entra Por aquí Tiene toda la pinta Rowe te está esperando Fue el responsable de los bombardeos del lunes negro Y de la muerte de dos millones de personas ¿Cómo ha cambiado este sitio con un poco de luz? Pero los ascensores siguen sin funcionar Parece que no llega electricidad El edificio ha estado desconectado durante años, ¿no? Tenemos que comprobar las conexiones eléctricas Eres un puto genio Los chicos están en la zona oscura, mirándolo Intentan localizar la sala de distribución de energía en la torre pequeña conectada con esta Cuando mis hombres activen los ascensores, subiremos y... Bueno, pues que me joda Soy Rowe, no hay corriente El comandante dice que la subestación tiene corriente y que está a pleno rendimiento Tiene que ser algo aquí Leon, hay un apagón en el vestíbulo ¿Y ahí? Afirmativo Estamos a oscuras Maldita sea, salida ahora mismo ¿Me habéis oído? Leon Seguimos buscando Déjalo y sale inmediatamente ¡Tobies! ¡Eh! ¡León! ¡León! ¡Joder! Tengo que llegar hasta ellos Estoy contigo Se han separado entre los pasillos A y B Yo iré por A, tú ve por los estudios de grabación Estoy en ella Si llegas a ellos antes que yo, asegúrate de sacarlos antes de que la oscuridad se cierre sobre ellos Y guárdate las espaldas, que muerto no nos sirves de nada ¡León! ¡Aguanta! ¡Vamos a por ti! Vale, vamos a ponernos La otra violeta ¡Hombre! Buena suerte Me va a hacer falta Toma esto Lo vas a necesitar más que yo, tío Que va a dar Potenciadores de inmunidad ¡Le ha dado tres! Pues eso que lo dice todo Es por aquí Ah, vale Se puede subir por aquí, ¿verdad? Vale No, esto estará todo limpio Ya ¿Qué de estas mierdas? Es que no las uso Es que no las uso Para... Para nada Unas setillas Vale Vale, me dan setillas O sea que va a ser largo esto Me parece a mí Va a ser largo Contenedor de inhibidores detectado Está plagado de zonas Es uno de los grandes Es uno de los grandes No me fastidies Hay grandones aquí Tengo la luz ultravioleta De mal a mal No me fastidies No me fastidies No me fastidies De mal a mal va a venir el chum, estoy viendo que va a venir el chum a ver si lo pierdo bien corre, corre, corre vamos a tirar unos petarditos inventario granada casera, vamos a cambiarlo por vamos a fabricar, creación voy a gastar el putre por que no venga ninguno más chum y hasta ahí, todos no va a venir alguno chum por ahí no vale vale vale, vamos a modificar esto lo vamos a cambiar por esta y esto lo vamos a modificar humo eléctrico y ya ya está vale, esto ha quedado así no 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 vale, date un chute vale, date un chute ¿por qué염 del apagón? nos atraparon putos coléricos supongo que este es mi fin, tío no digas eso hay mas supervivientes no eras tu el optimista nato Chris se abrió camino y se largó por allí el apagón creo que ha sido cosa suya restaureler energía es la única forma hacer que funcionen los ascensores Las terminales están en el sótano y conectan las dos torres. Por favor, toma esta carta y dásela a mi mujer. Está en la nave. Claro, puedes contar conmigo. Aguanta, encontraré a Chris. Rowe, ya sé lo que ha pasado con la corriente. Estoy trabajando en ello. Conecto los terminales y restauro la electricidad. ¿Has encontrado a mis chicos? Solo a Leon y puede que a Chris. El resto no han sobrevivido, Rowe. Lo siento. Entendido. Pero, Aiden, ten cuidado. No podemos perder más hombres. Vale. Espera, no llevo. Está aquí con cuidado ahora. Me parece que va a haber de los chumbos. ¿Crees? Venga, hombre. No te levantes. Raúl, estoy aquí. Pero la corriente no vuelve. Mierda. Comprueba los fusibles. Mierda. ¡No! 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 ¿Qué es esto, tío? ¡El spawn del muñeco! ¿Dónde spawnean? ¿Qué error es esto? ¡Esto! A ver, pesado, ¿dónde está? ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Queda un! ¡No lo van a atacar! ¡Rápido! ¡Abre esto! ¡El moz eléctrico está de puta madre, por lo que veo! ¡He hecho bien en mejorar! ¡Vamos a recoger las cosillas! ¡Queda uno! ¡Queda uno por ahí! ¡Por aquí! Rowe, creo que he restablecido la electricidad. ¡Eh! Coge el cable de la sala de distribución de energía y sal de ahí. Más vale que esto funcione. ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Joder! ¡Se ha transformado! ¡Uh! ¡No está a pinta! ¡Tengo que llevarlo! ¿Para dónde? ¡Suscríbete! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Llegas! ¡Para abajo! ¡Para abajo! No hay nada. Vamos a venir aquí. No hay nada más. Zombies. Zombies ahogados. Por aquí no es. Este hay que llevarlo por el A. Sube, sube, sube. Baja. No llegas. No me jodas. Todo va a seguir otro camino. He ido por el camino que no era. Muévete. Se ha quedado atascado el cable. Sulta el cap. Voy a cogerlo. Voy a volver a cogerlo. Se ha quedado atascado. En los objetos. ¡Ah! ¡Ah! La está atascada, conno. Tengo que abrirla. Tiene pinta. Tiene pinta de que tengo cabrita por este lado. Soltar cable. Y te vas a ahogar. Te vas a ahogar, te vas a ahogar, te vas a ahogar. Bueno, hemos perdido un poquillo de esa luz. Ahora sí. Llega justo. Bueno, vamos al octavo piso. No. No, 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 no. ¿Es que te gusta merodear por las zonas oscuras, Aiden? ¿Cómo es que has tardado tanto? La próxima vez vas tú. Sabía que era una mala idea venir. Tengo algo para ti. Es para darte las gracias por lo que hiciste por mis chicos. Sé que hiciste todo lo posible por ayudarles. ¿Qué es esto? Una herramienta de proximidad. Las S.I. solía marcar mercancías especiales con sus marcadores RF. Puede que te sea útil. Una vez las antenas funcionen, podrás usarlo para detectar contenedores importantes. Dios sabe lo que nos espera en la azotea. Pero no irás solo. Te acompañarán todos mis chicos y el mismísimo comandante Rowe. ¿Vienes? Ya he tenido bastante de estar en la retaguardia y escuchar a los míos morir. Pues vamos. Esperamos a Matt. Él llevará el transmisor y seguirá la operación desde aquí. Así que tienes un ratito para echarte una siesta o para plantar un pino. Pero para eso mejor vete del campamento. Vale. Detector S.I. Vale. Interesante. Ya lo haremos. Esta es una zona intermedia. Vamos a ver. Me han puesto una tirolina para bajar. Zona intermedia. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿O seguimos un poco más? Vamos a seguir un poco más. Que cojados. ¿Puedo unirme? Por favor. ¿Qué te parece la misión, Aiden? Hemos llegado hasta aquí, ¿no es cierto? Seguiremos adelante. O moriremos en el intento, ¿verdad? Rowe es duro de pelar. Bien lo sabes. Has oído su historia, ¿no? Ya has visto las quemaduras que tiene. Yo estaba allí cuando irrumpió en un lugar en llamas para salvar a un soldado. Sí, el tipo puede ser alisco, pero... No muchos dicen las cosas tan claras como él. Sí, hijo de... Bienvenido. Vale. Pues vamos a dormir. Bueno, es hora de irse al sobre. Un momento, caballeros. Un detallito para esta noche. Vaya. Eres la polla, teniente. Por nuestros camaradas caídos. Por los caídos. Y por las mujeres bellas. ¿Por qué quieres excluir a tu mujer? Ja, 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 ja. ¿Qué, aguantando el tipo? Sí, teniente. Peor hemos estado, o no. ¿Os acordáis de los coléricos del viejo puerto? Joder, fue una masacre. Sí que lo fue, pero salimos de aquella. Y de esto también nos quedará una historia para contarle a nuestras familias. Sí, señor. Aiden, le estoy dando vueltas a algo. Los renegados. ¿Qué pasa con ellos? Están por todas partes. Infestan la ciudad como cucarachas. Pero aquí, en la mayor antena de la ciudad, un lugar estratégico. Resulta que no hay renegados en absoluto. El resto de cosas que hacen tampoco tienen sentido. Tienes razón. Primero alguien conectó la electricidad, a saber por qué. Y cuando les pregunté a los oficiales renegados, dijeron algo sobre las instalaciones de las SAI que intentan localizar. No entendía a qué se referían. X-13 o algo así fue lo que dijeron. Me preocupa, ¿qué estarán tramando? X-13. He oído hablar de ese sitio. ¿Ah, sí? ¿Y qué has escuchado? Sé que Walsh también le sigue la pista. ¿Sabes dónde puede estar? Bueno, si de verdad existe, seguro que será algún complejo del SAI. Ya sabes, todo ultra secreto. Pero cuando acabemos con este cabrón, quizás descubramos qué es y lo encontremos antes. Pero por ahora, vete a dormir. A los infectados les gustamos más cuando estamos bien descansados. ¿Qué canción tan bonita? Vamos a escuchar más. Vale. Se ha quedado la pantalla negra. Despierta, bella durmiente. Vale. Manda más ha llegado. Vamos. ¿Mata ha traído el transmisor? En mi bolsillo, a salvo. Vale. Yo creo que ahora sí lo vamos a dejar aquí. Si no... Lo voy a dejar aquí. Si no... Si no... ¡Gracias!